Vale, tenemos la torre de cuerpos que vemos en pantalla, donde la extensión total E sobre K es una extensión de Galois y además tenemos la hipótesis de que el grupo de Galois de E sobre F es normal en el grupo de Galois de E sobre K y queremos probar esta relación de divisibilidad entre órdenes de grupos de Galois. Vale, entonces en un principio uno puede tener la tendencia o puede querer decir que el orden de este grupo de Galois es el grado de F sobre L el orden de este grupo de Galois es el grado de E sobre K y entonces este grado, efectivamente dividido todo este grado por el teorema de transitividad del grado. Vale, esta puede ser la tendencia que tenga uno. Ahora, la cuestión es, ¿es correcta? ¿Es correcta esta forma de hacerlo? Pues vamos a ver. E sobre K es una extensión de Galois, por tanto, que sea de Galois es equivalente a que tengamos esta igualdad. O sea que esto de aquí sí que es cierto. Ahora, ¿es cierto esto de aquí? Eso es lo que está por ver. La extensión total es sobre K sí que es de Galois, pero nadie nos ha dicho que esta extensión intermedia de aquí, F sobre L, tenga que ser de Galois. O sea, ahora la pregunta es, ¿F sobre L es de Galois? ¿Vale? Es decir, el problema realmente se reduce a ver que esta extensión es de Galois. ¿Vale? Por lo menos, si vemos que esta extensión es de Galois, habremos terminado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ver que esta extensión F sobre L es de Galois? ¿Vale? Bueno, pues para algo tenemos la hipótesis que tenemos. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Bueno, pues nos habla de un subgrupo normal del grupo de Galois. Para algo tenemos el problema fundamental de la teoría de Galois, que nos dice que subgrupos normales se corresponden con extensiones de Galois. ¿Con qué extensión se corresponde este subgrupo normal? Pues vamos a ver cómo funciona la correspondencia de Galois. ¿Vale? Tenemos E, F, en este momento no voy a necesitar tradujar el subcuerpo intermedio, eso es que no lo pongo. ¿Vale? Y por aquí tenemos el grupo de Galois de E sobre K, que se corresponde con K, ¿vale? Es decir, la correspondencia entre un cuerpo intermedio y un subgrupo de grupo de Galois, ¿cuál es? Pues es aplicar el grupo de Galois de E sobre el cuerpo intermedio en cuestión. ¿Vale? Es decir, F se corresponde con el grupo de Galois de E sobre F y E se corresponde con el grupo de Galois de E sobre E, que es simplemente el grupo trivial. ¿Vale? Esta es la correspondencia de los cuerpos intermedios en los subgrupos del grupo de Galois. En sentido contrario sería, pues, aplicar cuerpo de puntos fijos. Pero bueno, en este caso necesitamos la de cuerpos intermedios en subgrupos. Muy bien, entonces, ¿qué me dice el teorema 8 de 3, la tercera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois? Que como esto, como el grupo de Galois de E sobre F es normal en el grupo de Galois de E sobre K y este grupo de Galois de E sobre F mediante la correspondencia de Galois se corresponde con F, pues subgrupos normales se corresponden con con cuerpos intermedios que son extensión de Galois del cuerpo de pequeño. Es decir, el teorema fundamental de la teoría de Galois me dice que en efecto F sobre K es de Galois. Ahora, ¿es esto lo que quería? Bueno, no pero casi. ¿Vale? Porque no quería ver que F sobre K es de Galois sino que quería ver que F sobre L es de Galois. Pero también sabemos que si que si tenemos una extensión F sobre K que es de Galois entonces F sobre cualquier cosa intermedia también es de Galois. ¿Vale? O sea, que el hecho de que F sobre K es de Galois me dice que efectivamente F sobre L es de Galois. Es decir, lo que a uno se le puede apetecer hacer inmediatamente es correcto pero hay que justificarlo. ¿Vale? Hay que justificar que este F sobre L es de Galois y entonces efectivamente tenemos esta igualdad. ¿Vale? Esto es algo que hay que hacer. Pero simplemente viendo esto que es consecuencia inmediata de cómo funciona la correspondencia de Galois pues tenemos el resultado.